PEGI 12 Para distraer a los malos mientras yo hago mis cosas Una máquina bien engrasada ¿Eh? No importa Eso es lo que yo llamo doloroso Yo he estado ocupado Seguí a uno de los esbirros de Malware hasta la entrada de este túnel que lleva al submundo ¿Qué significa eso de esbirro? Por lo que he oído por ahí, este tío está probando algún tipo de tecnología potente para Malware Nadie ha sido capaz de decirme lo que es Pero Malware la quiere Tenemos que evitar que ponga sus pseudozarpas en ella Insertar chistes sobre el combate No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Nuero de gana! ¡Desistir! ¡Suscríbete al canal! 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 Con cuatro brazos y a lo loco. ¿Sabes qué raro? Tú recuerdas haber conocido a mi yo joven, pero yo no recuerdo conocerte a ti cuando era mi yo joven. No lo entiendo. Viajar en el tiempo es un concepto difícil de comprender. Es la única asignatura que me costaba en la Academia de Fontaneros. Aunque parece que voy mejorando. ¡Buen trato! Casi os tomarais más tiempo apuntando. ¡No! 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 Ojalá se piense que el ingeniero crecer cuando cambie de arte. ¡Návatras! La funcionalidad de la protoherramienta no se presta a bromas. Preparaos para escribir vuestro actituario. No se entiendan, no volverá a pasar. ¡Návatras! No hubiese algo ingenioso que decir cuando cambien. ¡Especial por haberme metido en vuestras manos! ¡Návatras! ¡Hemos hecho una mano! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Sí, colega! Esto está empezando incluso con mi color. Parece que lo están haciendo un poco. ¡Sí, colega! ¡Soy un tipo de colipacético! ¡Está suficientemente soñado! ¡Soy un tipo de colipacético! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero jugar a un juego de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Es hora de comenzar a durar! Insertar chispies sobre el combate. ¡Gracias! ¡No te hagas ilusiones de sobrevivir a esto! ¡Me estás incumpliendo varios estatutos del Código del Mertanet! ¡Hija! ¿Listo para empezar el...? ¡Tocámonos! ¡A lo que siga! Creo que eso va a dejar una marca. ¡Vale! 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 Función Protoherramienta activada. ¡Vale! 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 No podemos permitir que ese comportamiento quede impu... ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Tengo que mejorar mis chistes sobre el combate. ¡Vamos! 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 ¡Diamantino! ¡Yí-hah! ¡Listo para empezar el Jared O'Grablus! ¡Vamos a seguir! Definitivamente, la sorrita importa el superior. ¡Vamos a acomodar! ¡Venid tranquilamente, no da problemas! La funcionalidad de la protoherramienta no se presta a bromas. ¡Me muero de ganas! ¡Me muero de ganas! ¡Quizá debería extrañar que ritmo! ¡Vamos a derrotar a mi silencio! ¡Oh, Dios mío! ¡Tocamos! ¡Vamos a los obstáculos y o apéndices arriba! ¡Desistir a las actividades criminales de inmediato! Ese tipo de comportamiento no será tolerable. ¡Te voy a hacer volar de lo lindo! ¡Te gusta mi trabajo! ¡Te veo! ¡Suscríbete! 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 ¡Insertar chistes sobre el combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Ojalá tuviese algo ingenioso que decir para matar el eniento. ¡Insertar la esté sobre el gombo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!